¡Hola, ositos, ositas! ¿Qué tal estáis? Pues aquí estamos un nuevo día. Hoy os vamos a contar un cuento súper chulo que se llama El topo que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza. Pero antes de comenzar a contar el cuento, ¿qué tenemos que tener? Los ojos muy abiertos, la boca cerrado, las orejas despegadas y las manos quietas. ¿Sí? ¿Ya? Tenemos los ojos abiertos, la boca cerrado, las orejas despegadas y las manos quietas. ¿Sí? Pues empezamos. Todo empezó una mañana cuando el topo asomó la cabeza por su agujero para ver si había salido el sol. Aquello era gordo y marrón y se parecía un poco a una salchicha y lo peor de todo le fue a caer justo encima de la cabeza. ¡Qué ordinaríes! Chilló el topo. ¿Se puede saber quién se ha hecho esto encima de mi cabeza? Pero como era tan corto de vista, no pudo alcanzar a ver quién lo había hecho. ¿Has sido tú la que se ha hecho esto en mi cabeza? Le preguntó a la paloma que volaba por allí en aquel momento. Yo ni hablar, yo eso lo hago así y contestó la paloma. ¡Plas! Un goterón húmedo y blancuzco se estrelló en el suelo justo al lado del topo y le salpicó la pata derecha. ¿Has sido tú el que se ha hecho esto en mi cabeza? Preguntó al caballo que pasía en el prado. Yo ni hablar, yo esto lo hago así y contestó el caballo. ¡Plas! 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 ¡Cinco! ¡Cinco boñigas grandes y redondas! Cayeron pesadamente sobre la hierba, casi rozando al topo, que se quedó muy impresionado. ¿Has sido tú la que se ha hecho esto en mi cabeza? Le preguntó a la liebre. Yo ni hablar, yo eso lo hago así y contestó la liebre. ¡Ratatatatatata! ¡Ratatatatatatatatata! Y quince balines salieron disparados. ¡Uf! Tuvo que pegar un salto el topo para que no la alcanzaran. ¿Has sido tú la que se ha hecho esto encima de mi cabeza? Le preguntó a la cabra que acababa de despertarse de un sueño agradable. Yo ni hablar, yo eso lo hago así y le contestó la cabra. ¡Toc! 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 Un montón de pelotillas de color bombón rodaron por la hierba. Al topo casi le gustaron. ¿Has sido tú la que se ha hecho esto encima de mi cabeza? Le preguntó a la vaca le preguntó a la vaca que como siempre estaba rumiando. Yo... Yo ni hablar. Yo eso lo hago así. Y... ¡Chas! Un pastelón marrón verdoso se echafó en la hierba muy cerca del topo. El topo se alegró muchísimo de que no hubiera sido la vaca quien se hubiera hecho aquello encima de su cabeza. Menos mal. ¿Has sido tú la que se ha hecho esto encima de mi cabeza? Preguntó a la cerda. ¿Yo? Yo ni hablar. Yo eso lo hago así. Y le contestó... ¡Flox! Y una masa pequeña y oscura y blandita cayó en la hierba. El topo se tuvo que tapar la nariz. ¡Ay! ¡Qué peste! ¿Habéis sido vosotras las que os habéis hecho esto encima de mi cabeza? Fue a preguntar de nuevo. Pero cuando se acercó vio que se trataba de dos moscas negras y gordas. Estaban comiendo. Por fin alguien que me podría ayudar. Pensó el topo. ¿Sabéis quién se ha hecho esto en mi cabeza? Preguntó muy deprisa. Las moscas le dijeron ¡Espera un poco! Y zumbaron encima de su cabeza. Al cabo de un rato de estar oliendo le dijeron ¡Está claro! ¡Ha sido el perro! Por fin sabía el topo quién se había hecho aquello encima de su cabeza. Hermenegildo, el perro del carnicero. Veloz como un rayo se encaramó en la caseta de Hermenegildo y ¡Ping! Una bichuela diminuta y negra aterrizó justo en la cabeza del perro. Y feliz y contento el topo volvió a desaparecer dentro de su agujero. y colorín colorado este cuento se ha acabado y aplaudimos si nos ha gustado. ¡Bien! Espero que os haya gustado un montón. ¡Un besazo! ¡Adiós, ositos! ¡Ositas! ¡Adiós!